una caitlin ni modo si una bush son duos son duos estos dos vatos hay otro veigar son duos estos dos vatos ve los ve los los dos tienen skin pulso esa mentirosa veigar con electrocutar te loco vato verbo verbo matacarita verbo matacarita verbo matacarita no Wisha yeah será como crees que llega el Wisha me permite asistir esta noche dormir en su casa en su misma cama en su humilde morada con razón Wisha es que usted es un fuckboy que y le hace un doble skate no no y luego le sale en el oido y le dicen estas bien rica mamacita y luego se avienta un kickflip en skate con la patineta soy un fuckboy y se las termina cogiendo ahí en el patinete cuando cae si no Wisha eh que cuando se hace su kickflip cuando cae se las termina cogiendo jajajaja si no eso es cuando el Oli ah que Wisha entonces por cuanto el Oli fans un Oli 360 impresionado y Wisha le dice entonces que me das tu Oli y le dice y la otra va 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 y se lo da y le dice el Wisha ah pero este no tengo dinero para pagarlo el primer mes es gratis no 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 se tiene que pagar se las deja rendidotas el Wisha no hombre con eso se tiene que pagar no 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 para que Wisha los pueda ver les tiene que pagar a Wisha así de huevos pues pagame como quiera te pago para que yo lo pueda ver y ya es una Wisha ah its yeah ya le sabe el casa de Indani ya le sabe el casa de Indani ya le sabe el casa de Mirani ah jesaaas si se entera de esto mi papa te mata si se entera de esto mi papa te coge yo digo te mata aaaah no se crea Wisha eh nada Wisha Usted en corto se pone caliente, si digo esas palabras. Ah, pues... ¿Qué me wish of usted? Oh, my God. Oh, yes, I do. No way, no way. Oh, shit. Linea, ¿no? ¿Cómo que linea? What the fuck? La que sabe, si aprovecha a tu cuckoo, le doy mecha. Si no, Ushun. Si no. Yeah. Si no, Ushun. Acuérdese que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Si no, Ushun. Yeah. Y le damos con Toño. Acuérdese que Kiko se le mete al chavo y no dice ya. No, Ushun. 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 puede caminar no puedo caminar en la cucaracha sí porque yo no puedo caminar amamá amamá qué pensará su madre de usted ya 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 se la robe, se la robe una encrucijadota tenemos aquí qué malo no sé cómo le hice fuck shit eh, eh, aquí eh, eh oh my god aquí en la piscera Alpiza vendo mi alma por una pizza amamá amamá fantástica qué, ¿a poco usted es venezolana por una pizza? el label que va a andar vendiendo yo vendo, lo que veas qué vendes ay mi alma precio cuánto cuesta precio una pizza cuánto cuesta una pizza está caro, Garcias ok, ok, ok me interesa eh, ¿qué creen, pibes? que me enteré hoy ¿qué se enteró? todas las pizzas son individuales si te lo propones yo sé yo sé yo sé ah aturdeo a todos los dos bróximo, bróximo bróximo una macha, vel valgame andás celebrando antes de tiempo el batote eh, pues, armen, ¿no? mira, vel suave, más que desierto pega el trech pega duro, ¿verdad? si no, es que este se espera mucho si no es que vendo mi alma por una pizza mío le saqué la piscera ah, piscera oye, sí perdón, es que le robé una un minion es que no es por nada pero me enfurecí ¿por qué? porque no es el navaje me robó me robó un minion ¿saben cuántos países es ilegal un minion? digo, robar minions ¿cuántos? ninguno yo nada más quería digas tonterías brother no digas tonterías brothercito no digas tonterías amigo jaja viejo pelele jajaja es eso viejo pelele perdí todos los días no no es que viejo pelele ¿qué son esas cosas? son de son de es un viejo pero está pelado viejo pelele ah, bueno se fue al mill eh, pues hay que farmear porque no, no, ya porque yo no hay ¿vayando al mill? echándole ganitas pero ya, ya yo no hay mana, eh nada más, digo sí, yo tampoco tengo bueno, vamos a farmear viejo pelele vayamos ¿a qué va a llegar? 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 ¿no le puedo ganar el Minion Sale? treinta y ¿quién soy yo? ah, sí la Miss treinta y cinco treinta y dos tú eres en la noche twenty four twenty six twenty six ah, twenty six twenty five ¿por qué va cambiando tu número? ¿por qué se lo roban? no, es que lo voy actualizando como el COVID como el COVID por ejemplo el COVID diecinueve se llama diecinueve porque salió en el dos mil diecinueve pero es como Windows o sea, cada cierto tiempo saca una tú dicen que van a sacar una dos mil veinte más mutante que nunca ah, ho, 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 ho 2021 no, 2021 eh, marco mid-21 ¿qué va a estar buenísimo? se va a estar buenísimo dicen que dicen que más mamón eh, nada más digo eh, va a estar bien mutante y que eh, eh, un pingüero un pingüero es mío, es mío no, ya es mío ah, ya lo vi no, gracias está caro hiciste perder los vídeos ay, sí no está la botlane nada más digo vengas, mijo fuck ya voy está peligroso en hacer esto está peligroso en hermano es un eco no le pasa nada al eco no, por nosotros por esto, mijo ah, sí, cierto perdón, hasta el papi vamos a mit vamos a mit vamos a mit voy a mit voy a mit ay, yo no yo zafo yo ni tengo ulti ay se me marcó una doble a Niel ¿qué opina de esa doble? Wysho ¿cómo la vio? el que Daniel es muy bueno ya les dije está por atrás retrocede me voy ¿por qué? ¿sabes? ¿cómo que se va? ¿a dónde va? se batía en treno todos los días contra el chutín ¿yo? yo me pongo no, el daily boy se la robé se la robé, perdón yeah boy ok, yo me tomé una por una pizza se fue al trash porque dices ya voy ¿eh? yeah boy dime ¿qué no quiero? no, no más padre, yo me preguntaba no, no más no tengo ulti tengo ulti tengo ulti dímelo 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 te estoy preguntando bien ¿eh? no quiero llegar ahí a golpes oh ¿qué pasó, Noster? no, no no, no aquí no aquí no hay necesidad aquí no hay necesidad pues te estoy preguntando dímelo no, es este algo cotorrote que vimos yo y el Dani qué malo es trash es que es malísimo trash oye, arriba vi algo que no me gustó mucho ¿qué tan cotorro? ¿qué tan cotorro? pues del 1 al 10 1 no sé, por ahí por ahí de un de un six un six más o menos un six no, no, no ni tan cotorro y la anda diciendo ah, sí, o sea es que tiene más cosas el video pues y está más cotorrote pero el día voy es el único que que digo porque está cotorro eh, pero pues ¿cómo que debe estar más cotorrote si es un seis? puras falacias me andas contando aquí no, es para que no quede mal ¿será? si vamos a estar así güey, yo mejor mejor mejor, eh atrás es pues una junta, ¿no? shit no, buena e no, buena no, buena no, buena no, buena no, buena no, buena no, dura Tú me quieren ganar. Ah, perdón. Es que esas son comisiones. Me tocas los minions y te rompo los dientes, hermano. ¿Por qué no me tocan los huevos mejor? Ah, no se crea. Voy a baquear, voy a baquear. Aquí va a caer, sí. La línea está... Espera. Deja pusheo aquí porque tengo menos minions que la... Pues ahí se ve, mi hijo, de la neta. Yo ando por esas ganadas. Si lo hago yo. Pero de verdad... O sea, es... ...també... ...pero que no... Sí, sí, es mi Martín. F.I.E. 3 minions. Y por eso no querías baquear, Martín. ¿Qué onda? ¿Le digo la mera verdad? Claro que sí, compadre. Así es. Uy. Dígamelo, compadre. Ya. Ay. La mera verdad. Uy. Pinguar, pinguar. Yo no compré pinguar. Me compré un pinguar. Me compré un pinguar mi Martín. Quería nomás. Oh my God. Pinguar. Abelanda, facharito, facharito. Nada más digo. Pinguar, pinguar. Un pinguar. F***. F***. Ya no queda más. F***. 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 Sinso ar, sinso. Ahí va mi Martín. Eh, ¿por qué hacemos un Z acá? Mi martín, mi martín, mi martín. ¿Qué pasó? ¿Es una bad bitch usted? ¿A veces? De noche. Nunca a veces. Ah, será good, será good, good, good bitch. Nah, tiene que ser siempre. Es que estamos igual. ¿Ves que me llega a farmear? Ahorita ahí llega a... La bitch is so bad. ¿Dónde tenés, pibe? Ay, 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 ay. No... Ya, pon un pinguar aquí. ¿Ya puse un dragón? ¡Es un pinguar! Pon el pinguar, pon el pinguar. Ya puse el pinguar, no, es que había otro pinguar en mi pinguar. ¡Es un pinguar! ¿Cómo que me robaron aquí? Si, si no me gusta. ¿Quién? Yo. Si, si quieres. Si, si quieres. Si, si quieres. Si eres, si eres. No, hay que dar a nuestro Z. Ando medio no posicionado. ¿De dónde está acá tanto pinguar? Ya tumbamos como siete. Pues ya ve. Si no me gusta. Dicen que son mágicos. Dicen que los manden la octava también. Estaba viendo. ¿Será? Nah. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Yo la veo difícil. Yo la veo increíble. 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 A Chile yo. Difícil la veo. Pero sí. Que la venden la octava. Dicen. En la octava. En la octava. En la octava. Espera, me voy a picar. Vale. En la octava. 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 Así lo matan. Lo matan. Dic. Mátalo, Aniel. No. Buongior. Buongior. Buongiorno. 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 Ay, ay, quedó la Torre de Mid. No puedo hacer más por esa Torre de Mid. Eh. Voy contra otro Vhagar. Déjame suerte. El otro Vhagar a nivel 10. Voy a ver el signo. Ahí va 05. Ahí va 05. Nah, ni para qué. Ah, sí, cierto va a hacer, sí. No hombre, yo voy mejor. Voy 0. Porque va a 05. Voy a comprar Vhagar. No más. Sí o no. Eh, si nadie quiere este farmado yo lo quiero. Eh, si nadie quiere este farmado yo lo quiero. No. 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 Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Ah, ahí te... ¿Cuál es? Ah, se ve así. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Eh, ¿por qué estaba aquí andando? No. Qué haces, qué haces. Qué haces. Qué haces. ¿Por qué me voy a piscar esto? A los dilleros del verse-urfer. Eh, ¿por qué el Cas� crámen está pushandone mi línea? Es mía. No, no. ¿Qué no se ve? ¿Pweak. Esto ya la compraste? ¿Dónde te costó? Paguela... El Copy. El Copy right. 100 pavos en Fortnite me gustó Se la compré a mi primo de Morelia ¿Tu primo de Morelia es comerciante o como? ¿Quién? ¿El patas de gallo? Ah, el patas de diablo Ah, me van a matar Nada más digo Pinche de reflejos que tengo wey ¡No! ¡No! No, vamos ¡Ah, perro! Él no le hizo gastar flash Me estoy gastando flash también No pasa Me voy a poner sal, me voy a poner sal y yo no, man, yo no R, 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 R Bueno, no me ven. Ah, esos votos. Son como seis. Y dos. Speech is love, so awesome. Era broma, era broma. Y creo que no le gustó su broma. Ese vato todo se lo toma en serio. Voy para allá. Love, so awesome. Dime que lo matas, wey. Ah, pendejo. ¿Por qué se transporta tan lento ese vato? Si se hubiera teletransportado más rápido hubiera estado ahí conmigo. Pero no. A tomarse su tiempo ahí como tres horas. ¿Por qué es tan agresivo, a ver? No, pues que ese vato no me cae bien ya. Ya no me cayó bien ese vato. No, no, no. Ember no te ha hecho nada. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Nos vamos a poner especialitos. ¿Cómo? Este vato. Es que es muy delicato. Dicen. La vele, la vele. Poquito, ¿no? Si. Algo bien. Lo vi. Fuckin' wey. Wey, otra vez me disomulio comprar esta mamada. Esta es bichos lapsosa. Que Wicho, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estás así. Todos mueren por mí. Eh Wicho. Como que anda muy. Es que hay un pingüero. Estoy bien pingüero. Bien pingüero. Andas. Bien pingüero. Eso no. Ay. No sé que es un enemigote. Eh, un pingüero. ¿Qué es eso? Díganme por favor. No entiendo. Es un meme. Es un meme. No. No, yo escuché que lo han matado siete veces. No entiendo, no entiendo. No entiendo. Meme lo lero, meme lo lero. Main shot. Ah, meme lo lero. Entonces, no, así, así ya no vas a ver. No, Wicho, pues qué, pues qué pasó. ¿Qué pasó? No, 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 Wicho. I am going to the scene. I am going to the ultima scene. Yeah. I am going to the ultima scene. I am going to my ultima scene. My, my ultima. Later, bitch. Caz, 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 caz. Me van a matar ahorita más tarde. No, ya me lo. Ya me lo dice. Aguas. Aguas. Chual. Lo que pere este ato. GG. Che, no, namazgoode, namazgoode. Digo, namazgoode.